Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, costó un pesado perdido, lo dejamos justamente por aquí, en el último capítulo conseguimos la Arpa de Loreley, fuimos a Náutica, hablamos con la reina, bueno, la reina digamos de Náutica, vale, y nos dio uno de los orbes necesarios, ¿de acuerdo? el orbe azul, para continuar con la búsqueda de los seis orbes restantes, para ver si Hidrasil nos deja entrar en sus aposentos, el pobre Hidrasil, que parece que desde aquí no se ve, ¡Hidrasil! Vale, la cosa es, estamos aquí, en la Academia de Náutica, Medallis, Dismedallis o como coño se llame, porque al parecer no pueden poner un nombre normal en este juego, y bueno, antes que nada vamos a ver a esta mujer que parece que está en cuflillas, realmente en modo tensión, y bueno, vamos a hacer todas las misiones secundarias, vamos a explorar la Academia hoy, y seguramente hagamos, no sé, alguna cosita que hay otra, ¿vale? antes que nada, se me ha olvidado ir a recoger uno de los premios, ¿de acuerdo? de una de las misiones, pero no pasa nada, lo haremos hoy, ¿vale? hoy vamos a realizar un montón de cositas, vale, hola colegas, hoy es así, la jefa de la pandilla más monona de toda la Academia, solo tenemos una regla, tratamos bien a la gente maja, pero a los demás que los juzgan el problema es que me temo que lo he roto, ¿conoces a Madame Latiguer, mi tutora? es una de las profes majas, pero resulta que le robé su látigo favorito y lo tiré ah, bueno, ya sabes, sin querer, jaja, claro, es que aunque parece una persona cantadora, cuando se mosquea da miedo a la verdad, y como se entere de que de lo que he hecho, me va a arrancar los higadillos para hacerse un collar, ¿qué cojones? si pudiera conseguir un látigo igual, podría darle el cambiazo sin que se notara mucho, pero resulta que solo se puede fabricar con una forja fantástica, así que oye, pues claro, acá era una bronca del siglo, un momento, tienes que ser uno de esos aventureros que recorren el mundo entero, ¿no? no te habrás encontrado una forja fantástica si tienes una, me salvarías, de verdad, si me echaras un cable, de verdad, podrías fabricarme un látigo nuevo para Madame Latiguer y nos dan nada más dinero menos que tres mil medallas, ¡jue! vale, una biblioteca, vale, nos dan látigo de azos con clase, además, que es una receta para aprender a látigos de la reina, ¿vale? y necesito una versión más uno mejor, ¿vale? no es nada en otro mundo, entonces vale, sucias manos, me la cargaré con su equipo, ¡tú si querés sucia! mi vida está en tus manos, colega, ¿vale? pues nada, compensación por un error vamos a hacer la misión que es súper fácil, vale, simplemente tenemos que ir a nuestra amiga a la forja, ¡uy! he subido un nivel y ni me he enterado vale, sube ese nivel subimos un poquito también el nivelito de la forjita vale, y la historia es ¡ah! podemos hacer ¡ah! aún no lo he hecho, es verdad, aquí vamos a a obtener un montón de recetas, ¿vale? vamos a hacer ¡pup! el látigo vale, y la historia es como un látigo siempre tiene un montón, lo que yo recomiendo bueno, vamos a hacer un cuadragón de chill, vale lo que yo recomiendo, entonces, es hacer soplo incendiado por menos un par de veces ¿vale? la verdad es que con unas más que suficientes porque vamos a llegar sí vale, una vez y ahora fuerza de golpe duplicada pues ahora vamos aquí abajo ¡bum! 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 vale, y a partir de aquí ya con golpes fulgurantes poco a poco intentamos que llegue al centro perfecto ¡y ya lo! vale, se ha pasado, se ha pasado vale, ¿puedo dar un golpe fulgurante aquí? casi, casi llego vale, creo que es más de más uno creo que es incluso más dos y casi más tres pero, bueno, no pasa nada ¡ah! es un perfecto vale, pues un más tres que te llevas cariño un látigo más tres ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? vale, ¡pum! un látigo más tres en la bolsa de objetos, baby muy bien señorita take this shit with you vale toma ¡toma ya! vaya pedazo de látigo seguro que ni madame la tiquette se puede encontrar pero os a esta maravilla estoy salvada de hecho, si algún día se entera de lo que ha pasado igual hasta me da un premio por cambiar el viejo látigo sí, tú díselo tú, tú díselo si dice jiji ya lo sabéis bueno toma, al menos acepta esto como recompensa tres mil medallitas que nos van a venir genial vale, pues otra cosa hecha vamos a entrar por aquí y aquí vamos a tener que hacer tres misiones nada más y nada menos tres putísimas misiones vale antes que nada estamos aquí este señor creo que es la tienda ¿vale? hay cositas de mierda bueno, este hostia probabilidad de sufrir seducción reducidas ¡oh! esto es muy importante porque vamos a enfrentarnos contra un jefe bestial ¿vale? super duro por lo tanto y que utiliza la seducción ¿vale? por lo tanto vamos a comprar es que me voy a comprar tres cuatro sí, sí, sí voy a comprar cuatro porque el siguiente jefe es jodidísimo con seducción ¿vale? y es un jefe complicadísimo bueno, el siguiente no el siguiente del siguiente vale y eso nos va a ayudar muchísimo mira, tiene ojos estos ¡okidoki! vale entonces, esta chica es una boutique de perlas ¿de acuerdo? podéis comprar a partir de ahora perlas por lo tanto es muchísimo más fácil ahora conseguir un montón de perlas ¿vale? si necesitáis compráis es una cada 100 monedas está bastante bien la verdad son bastante son bastante fáciles de conseguir y vamos con esta misión ¿vale? pero antes que nada un segundo porque aquí hay un objeto importante hay nada por detrás ni por delante jajaja gracioso vale vamos a entrar aquí que es la cocina le cuisine y vamos a coger esto que es importante es una simiente de vid do vid vale y y y y y y y vamos a hablar con esta te contaré un secreto en realidad soy un fantasma y mi cuerpo está enterrado ¡ah! justo ¿dónde estás tú? ¡aquí! justamente estoy enterrado aquí ¡ah! eras tú ¡ay! ¡jesus cristo! rey los habitantes mentirosos molan un huevo tú debes ser el voyager del que me habló Monsieur Medallier soy madame de Vivoa vice directora de la academia ¡ah! ¿de dónde es la vice? vale asunto personal oh oh verás el otro día estaba ordenando la estantería de la biblioteca cuando un curioso descubrimiento entre todos los libros de texto por por dientos allí un diario al principio pensé que se debería olvidar una antigua luma así que he hecho un vistazo y lo que vi es despertó mi curiosidad oh la la vaya si lo hizo hostia puta casco Dizmo Voyager me ayudaría a resolver esto y nos da el lazo mignón que es impresionante es uno de de esos accesorios impresionantes para Javi entregaré mis juegos allá donde la verdura junto a cual soñábamos juntas proyecta su sombra al atardecer todo cuando dejo te lo dejo a ti mi queridísima amiga puede que sea imaginaciones mías pero no puedo evitar pensar que ese mensaje está dirigido a moi cuando éramos pequeñas mameswe mameswe ¿qué cojones? me llevé a mi mejor vale mameswe a mi y yo solíamos sentarnos en los columpios que hay debajo de las gamas del viejo abedul y no se te ha ocurrido ir a verlo y hablábamos de cómo seguirían nuestras vidas cuando fuésemos mayores si este mensaje lo escribió ella debemos saber a qué se refiere qué es lo que tengo ahí en el jardín iría yo misma averiguado pero últimamente me tocó mucho los perrotes las de a Liz Barrett si pudieras investigar el jardín por mí te estaría enormemente agradecida porque tengo que tocarme el toto un poco más hola tío vamos a ver hay un abedul en todo el puto el puto puto sitio este está bajo del abedul está por la tarde es decir el abedul por la tarde da sol y sombra siempre en el mismo sitio tío ves tú que te cuesta vale abedul dónde está el abedul vaya esto es un abedul oh vaya por la tarde vale vale por la tarde será por ahí ahora es por la mañana pues tiene que ser algo por aquí y aquí está vaya wow wow has necesitado toda mi ayuda ¿verdad? toda mi ayuda toda mi ayuda para coger un objeto que tenías literalmente a 50 metros de ti oh monseñor bueno por lo menos vamos a conseguir un accesorio tremendo vale ya lo he encontrado pum dices que encontraste esta cajita en el jardín que habrá dentro o lo al lo al lo que es como oh vaya madame de de buerboa abre la caja de ah no eso es un pensamiento cuando leas esto estaré muy muy lejos ¿cómo? el principio heredero de Líodor ha pedido mi mano oh ¿qué? ¿era la reina? aquí estaba la reina entonces de Líodor ala no seré dueño de mi propio destino joder que machista digo no sé si hablarlo en francés vale la niña que fui y ten presente que siempre serás mi mejor amiga mi amiga del alma te regalaré mi lazo como prenda nuestra amistad eterna y es mi mejor amiga dejó una carta para mí antes de macharse la muchacha más bella de toda la academia tenía una preciosa melena negra que llevaba recogida con el lazo rojo tan bonito o lo mejor era mi madre el día de nuestra graduación ¿era mi madre? me enterré de que iba a casarse con el príncipe del reino lejano ¡sacrereble! como me enfadé tuve una discusión terrible con ella aquella fue la última vez que la vi luego supe que había tenido un petit fi pero enfermó y falleció a nacer su hija ¿eh? siempre he lamentado lo que sucedió aquella noche ¿está hablando de mi madre? ¿de verdad? nunca he dejado de pensar en mi vieja amiga y el día que nos dirigimos adiós a un búa vale ah que me voy a quedar el sulazo tía cuando se me iba la pequeña lo estaba usando para recoger a su melena pero ahora ya soy una vieja dama mejor que lo lleve tu compañera ¿no crees? ella también es muy hermosa y su melena es muy parecida a la de mi amiga es mi madre vale que fuerte mi madre estudió aquí estudió mi madre que sinvergüenza estudiando vale es impresionante el lazo mignone vale y vamos a mejorarlo es algo tan bueno vale vamos a la bolsa vale lo que hace este lazo es que regenera pm solo lo puede llevar jade pero regenera 6 de pm si está más 3 por turno es una completa exageración de accesorio uno de los mejores accesorios del juego entero y le queda monísimo no hombre vale hostia puta vale voy a hacer un par de soplos un cuadragolpe bueno creo que he hecho demasiados soplos vale pues nada que rico vale con un soplo incendiar es más que suficiente es que no se me han salido más dos verdad bueno ahora como podemos comprar perlas vamos a tener una rápida es rápido lo de la lo de la esta vale un soplo y puedo dar el golpe vale a lo mejor necesitaba dos soplos realmente de todas maneras voy a dar todo el palo bueno no sabía que le iba a dar tan fuerte vale no pasa nada vale perfecto gracias que suerte he tenido que suertaza bueno no está mal vale pues ya lo tenemos y se lo vamos a poner insta ya de acuerdo y si lo tenéis vosotros insta right now insta right now vale a la fuera ya coño a ver por aquí muy bien pues equipo a serena jade y yo que sé por estos razo mignón y ahora a partir de ahora puedo hacer un montón más de habilidades en batalla porque tienen una regeneración de pm que está hostia vale vale dos misiones hechas vamos a ir ahora es aquí y vamos a dormir hasta la noche vale vamos a dormir hasta la noche ahora te quedarás con nosotros esta noche sin dulces sueños ah pero no me deja no me deja descansar tío bueno gracias adiós aquí hay una cosa muy importante la academia esta que es primero un cronolino que está justamente ahí un cronolino todo rojo y vamos a hacer las cronoseñas en el siguiente capítulo no os preocupéis tic tac que os perturba mis preciados minutos de descanso un segundo tú eres el luminario no estaba echando una siesta después de dedicar un montón de tiempo a buscando una cronoseña tengo que contarte mis descubrimientos te cronoseñé la cara hijo de puta ya viste ya puedes visitar claro oscuro claro oscuro no sé exactamente de qué dracon cueste del 6 no sé vale te encuentres por el camino hasta mañana los 8 hijo de puta yo me los imagino así super hijos de perra vale esto de acuerdo te permite ver todos los vídeos vale de todas las cutscenes del juego vale si queréis dar un repaso vale hasta todos son todos los recuerdos si queréis ver un repaso por ejemplo yo que sé cuando conocisteis a Jade que estaba muy bonito o cuando yo que sé cuando me caí de la escalera yo que sé por si queréis verlos de alguna vez está bastante guapo vale antes de hablar con el señor moncier este vamos a coger esto que hay una mini medallias también extra y como digo vamos a coger bastante más mini medallias mini medallias vale nada más antes de hablar con él que nos va a dar un montón de cosas vale vamos a ir por aquí vamos a entrar aquí y vamos a ver que aquí vale ah no podéis poner los pies jamás en el aguilar de la muerte todo el camino de este está terminantemente interdit está prohibido ir de allí el valle de la pez en la cual águila ahí se... ah que no habla en francés ah gajas ah pues sí habla en francés mira me ha quedado en tu puta madre ganas ganas águila ganas águila ganas ganas vale hay un libro en la biblioteca no gracias ah no me gusta leer gracias madre mía esta mujer cuántos años ha repetido curso tío bueno que se va a hacer muchas gracias ahora vamos a proceder a entrar en otra clase en horas directivas de estudio vale es aquí hay como una especie de mapa este mapa es algún sitio de acuerdo y aquí aparece una niña por la noche que os dice exactamente que fue a enterrar una una mini medalla ahí en ese mismo sitio lo que pasa es que no sé exactamente vale si ahora está o si tengo que hablar con la niña vale aquí vamos a aprender un montón de cosas vale este es el rey este es un poco del ore eureka vale pues enhorabuena ¿no? vale esta es una receta dandy de hoy podemos hacer trajes de petímetre chalecos elegantes y cinturones chic son muy buenos vale pero ahora como tenemos que encontrar uno más a ver ¿dónde está el otro? vale está aquí ahora y esto sí que es uno de los mejores libros ¿vale? de alquimia cuellos a la última podemos hacer nada más y nada menos estrellas lucidas colgantes inmunes gargantillas plenumio gargantillas despertadoras collares amorosos torques de verdad colgantes protectores gargantillas purificadoras collares terazes colgantes mariposas o sea un montón de cosas y todas son buenísimas para que no nos afecten muchos estados alterados porque a partir de ahora habrá muchos enemigos ¿de acuerdo? que nos manden estados alterados muy muy tochos y muy muy perturbadores y más si estáis jugando en difícil por supuesto si no estáis jugando en difícil pues es un puto paseo realmente no sé qué hacéis hombre vale una cosa ya está hecha simplemente tenemos que ir ahora arriba para coger algún objeto de más y para hablar con una persona porque aún una macera porque aún ¿de acuerdo? nos falta unas cuantas cosas mira aquí estas son las la zona esta de las chicas y vamos a hacer una misión con una besucona de estas anda hola me llamo Bárbara y tengo un problema un dolor secreto que no puedo contar a mis compañeras tienes pinta de saber mantener los labios cerrados tú no si comparto contigo mi secreto más profundo me prometes que no se lo contarás a nadie es que no sé yo nos da un uniforme de la academia importantísimo aceptar misión muchas gracias has oído hablar de la mínimo es nuestro boletín escolar me enteré de que Madame Chéry iba a comenzar un consultorio sentimental así que le mandé una carta para preguntarle por mi pasión más secreta ahora tengo miedo de leer su respuesta y si me dice que él no será mío nunca jamás me rompería el corazón en mil pedazos pero eso por eso necesito que alguien me la dé me la lea pero no sé lo puedo pedir a mis compañeras no se pueden enterar de cuáles son mis deseos más insondables joder tú me podrías echar una mano ¿te importa leer el número de este mes de la mínimo para ver qué me aconseja Madame Chéry vale clavado en el tablón de anuncios de la galería perfecto puedes lanzarle base ¿no? oh es la mazadora mira es la editora perfecto vale pues antes de ir a los consejos sentimentales es aquí no 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 aquí más algunos objetos por aquí tiraos vale uno es muy importante que está aquí es un cinturón chic que da defensa a algo si mal no recuerdo ah no simplemente da un poco de encanto es un poco basura pero bueno tenemos un objeto más vale vamos por aquí y aquí tiene que haber alguna mini medalla algunos objetos chungos necesito mini medalla y aquí un montón de de libros que podéis leer vale leeros si lo queréis pero yo no tengo no tengo tiempo mira mini medalla perfecto le perfecto vale ah pues ya hemos tenido todo vamos a hablar con la macera la editora y si no vamos a ver qué le han dicho a la besucona esta porque esto es muy difícil vale menudo susto soy noticia editora jefe del boletín del colegio de mini mond claro que nadie lo diría al ver este espacio blanco del tablón de anuncios acababa de terminar el número de este mes cuando ha entrado una previsión por la ventana y se lo ha llevado además en un formato nuevo hasta incluir la columna tan esperada chéry chéry de consejos amorosos de la mismísima madame chéry necesitaba algún consejo personal lo siento pero me llevaría demasiado por reimprimirlo he decidido saltarme el número de este mes y trabajar en el siguiente si te mueres de la desesperación por leer la columna de madame chéry la verdad es que buscar la única copia salió volando hasta el aguilar de la muerte seguro que algún monstruo muy amable lo habrá encontrado y lo habrá grabado en algún cartel que por qué lo digo porque es una obra de arte hasta el monstruo más malvado reconocería su valor y lo querría compartir con el mundo oh shit vale pues está en el aguilar de la muerte vale es un sitio que tenemos que ir ahora mismo y nada antes que irnos pues vamos aquí hola el último min se ha ido volando por el aguilar de la muerte no te lo ruego tienes que ir hacia allá vale pues literalmente tenemos que ir al ma fucking aguilar pero antes de eso nos vamos abajo vale y yendo desde aquí pues vamos a hablar ya con el señor de las mini medallas de acuerdo que es muy importante porque nos va a dar regalos jugosos y graciosos está aquí hola esto es muy turbio pero muy turbio que solo un pavo sea un viejo raro que sea el director de una academia donde hay 50 mujeres es muy turbio y el señor saber hacer saber hacer saber hacer lo que hablas se mueva Pero bien es muy difícil de verlo. Aquí hay una escuela para recibir de una escuela. Pero... Pero... ¡Ey es muy difícil! ¡Tengo que ser... ¡Ah! ¡Ey! ¡Una carta, mi peor pesadilla! ¡Y ahora les voy mal y te exprimí automa y esto es un objeto de máxima imputancia! Vale, ese del álbum. A partir de ahora podemos... ...registrar todas las miniverallas, ¿vale? Por cada miniveralla que me entregas, añadiré un sello. Y cuantos más sellos, más magníficas serán las recompensas. Y ahora, jovencito... ¡Manos a la uva! Tu misión es recolectar el mayor número de miniverallas posibles. Vale, pues vamos a decirle y que nos dé... Hemos salido 14 miniverallas. ¡No! Creo que me falta una miniveralla entonces. Creo que me falta justamente una miniveralla para la gorda. Para el premio gordo, tío. ¡Qué putadón! Este objeto es buenísimo. Este objeto no es que dé mucha defensa ni nada. Es una armadura para mujer. Pero da el increíble... Bueno, la... Digamos la característica principal de este objeto. Es que aumenta el ratio de drops de enemigos en combate. Un 1%. Parece poco, pero es mucho. Vale, entre ellos... Accesorios rágidos. Vale. Corona de un Drasil y abrigo drasileño. Justamente el objeto que quería. Palco espada. Bueno, pues nada. Hostela, ¿qué eras? Maldito... Persona. Vale. Y simplemente era esto. Ya hemos hecho absolutamente todo. Nuestro próximo sitio es el Aguilar de la Mocte. Vale. Que está justamente al oeste de aquí. Si mal no recuerdo. Y... Antes de nada. Que le regreso. Y tenemos que hacer alguna misión que se me ha olvidado dar. Creo. Vamos a ver. Un momento. Misk. Consejos de viaje. Ah... Consejos. No, coño. No tengo misiones. Ah... Uff. ¿Un pintor? Ah... Vale. Este aún no me lo has hecho. ¿Vale? Es la del pintor. Aún no lo hemos hecho. Vale. Fuerto valor. Ah... Pero estas sí que las hicimos. No me digas. En fenómeno. Pero esto ya lo hicimos. Ya lo teníamos completado. Bueno. Ya lo hicimos estas dos. ¿Vale? Igual que esta. En el Galópolis. Que es el pintor. Esta no lo hicimos en sí. Porque teníamos que estar... Tres personajes... En inspiración. Y no lo hice. Pero los demás sí. ¿Veis? Consejos sentimentales. El uniforme de la academia. Vale. Pues... Esto ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho. ¿Vale? Lo que pasa es que como hice... Algunas... Algunos trucos para subir de nivel. Desde el mundo 2D. Se me han reseteado. Por desgracia. Pero bueno. Ya seré al final del juego. Para hacer todas las misiones superadas. No... No os preocupéis. ¿Vale? Ya está completada. Todo esto está completado. Ahora tenemos que ir al observatorio. ¿De acuerdo? Que aún no lo habíamos hecho. ¿Vale? La mina de arcobela. Que aún no lo habíamos hecho. Y... Otra más. Con el color lino rojo. Vale. Pues hecho esto. ¿Vale? Recomiendo... ¿Vale? Que lleguéis el uniforme. Este uniforme. ¿Vale? Porque... Hay probabilidad algo mayor de encontrar monstruos que dejen objetos. ¿Vale? Está bastante bien. No es una probabilidad enorme. ¿Vale? Pero cuando tengamos más. Por ejemplo. Cuando tengamos más de estos objetos. Por ejemplo. Nos van a dar uno en la misión que tenemos que hacer. Y este. O sea. Podríamos llevar dos. Y dentro de poco conseguiríamos el tercero. Con el tercero vamos a hacer un truco. ¿Vale? Que iremos en siguientes capítulos. Haremos trucos en siguientes capítulos. De conseguir una barbaridad de simientes de fuerza. ¿Vale? Un montón de simientes de fuerza. A la vez. ¿Vale? Y serán cientos de simientes de fuerza a la hora. 200, 300, 400 simientes. Que va a ser un despropósito. Podéis romper el juego enseguida. No tendrá sentido. Pero eso será un poco más adelante. Vale. La historia es. Estos enemigos. ¿Vale? Aparece un enemigo extra. ¿De acuerdo? Que es bastante, bastante útil matarlo. Ya que da objetos muy, muy, muy buenos. Bueno. Voy a intentar matarlos rápido. Realmente. No tengo nada más que hacer. ¡Joder! Voy a hacer la fiebre del oro. ¿Vale? Y todos a mamar. Es una habilidad tan buena y tan rica y riconuda, tío. ¡Ah! Toma. 200 combates. Como te quieras, baby. Vale. Voy a intentar matar uno más. A ver si me aparece el... ¡Ah! No me aparece el conejo. Bueno. Estos conejos, de todas maneras, tienen la probabilidad de soltarte otro objeto que es cola de conejo. Comenta también los drops. ¿De acuerdo? De los objetos. Y es simplemente maravilloso. Vale. Ya duro la durmiente. Vamos a ver si no me habla este tonto. No. Vale. Y vamos a hacer, yo qué sé, explosión y explosión. Algo así. Servando siempre ataca al último. Parece que el juego sabe perfectamente que voy a hacer literalmente algo que está en contra de las debilidades de todos los enemigos. Vale. No lo voy a hacer ahora porque ya están a punto de morir. Que sí, que reúne lo que quieras. Joder, qué asco, de verdad. Vale. O es otro morenillo. ¡Ah! ¿Fuiste esquivado? Hostia. Así. Pues toma a Taka Ineo. Tontito. Que es muy tontito. Y... Oh, no. Hemos subido de nivel. Qué puta mierda, ¿no? ¡Ah! ¡Otro de nivel! ¿Qué cojones? Explosión. No. Ah, no me ha saltado nada. Mala suerte. Vale. Pues aquí hay enemigos. Un montón de enemigos. Vamos a luchar contra un enemigo de cara. Estos son limos metálicos. ¿Dónde me han sido turbidos para mover? Buah. Pues... Me parece que se van a comer una lluvia. Una riquita lluvia de monedas, ¿eh? No dan mucha experiencia. Dan un poco más. Un poco de más. De experiencia. Pero tampoco dan montones de experiencia. A mí, mira. Es increíble esta habilidad. Es increíble. Vale. 700. Sí que dan un poco de más. Pero como digo... Nos da el otro mundo. ¡Le damos un montón, eh, limón! Es una mierda. Es una completa mierda. Lo único que hace este tío es que... Podéis luchar con algunos enemigos. No sé qué cojones acaba de pasar. ¡Ah! Que no los quita de medio. Yo creí que los quitaba de medio. Ah, pues no los quita de medio. Me cago en mi puta existencia con los críticos. Bueno. Pues lo habéis tomado completamente con Eric. Al parecer. Tomado un poco de incendio. Es increíble. Me parece increíble que Servando toque al último. Os lo digo de verdad. Me parece increíble que Servando toque al último. ¿Por qué? Porque le he puesto dos objetos para que ataque antes y no me haga ningún tipo de daño. ¿Vale? ¿Qué son las colas de diablos? Tienen 99 de agilidad. ¿Cuánta agilidad tienes tú, hermanito? A ver. ¿Cuánta agilidad tiene el equipo? Vale. Este tiene 93. O sea que no debería de atacar antes. Este sí. Este tiene 99. Este debería atacar el segundo. Y ataca al último. El juego quiere joderme. No digo que sea culpa del juego. Pero sí. Es culpa del juego. Vale. Muy bien. Pues ya hemos hecho esto. Hemos hecho la misión. Vale. Pues lo que tenemos que hacer es encontrar unas cuantas cosas. Que por aquí hay un montón de objetos en el suelo. ¿Vale? Vamos a intentar cogerlos todos. Y lo vamos a ir dejando en el aguilar de la muerte. Realmente. Porque si no sería un vídeo muy largo. Lo que haremos. ¿Vale? Pues nada. Voy a bajar. Lo que haremos. ¿Vale? Es encontrar a diversos objetos muy chulos ahora. Hacer la misión que nos queda de la academia. ¿Vale? Y lo dejaremos ahí. En el siguiente capítulo. Enseguimos diversas cosas muy chulas. Muy, muy, muy chulas. Vale. Vamos a descansar. Y vamos a descansar de verdad. ¡Soo! ¡Mierda! ¡Se me ha olvidado! Vale. Vamos a irnos. ¿Vale? A... Dristandam Posada del Reposo del Guerrero. ¿Os acordáis que había una especie de mapa? ¿Vale? Ha pintado en una de las pizarras de la academia. Pues indica uno de los puntos aquí en Dristandam. En la Posada del Guerrero. ¿Vale? Pues vamos a ir a ese punto. A esta... Es muy parecido a esto. ¿Vale? Es más que nada esto. Este... Este dibujo. ¿Vale? Y en el centro de ese prado... Se supone que hay algo. Vamos a ver si se puede o si tengo que hablar con la... Debería estar por aquí. ¡Qué pena, eh! Vale. No está. Tenemos que hablar con la... Con la niña muerta. Entonces. Bueno, pues la haremos en el siguiente capítulo. No os preocupéis. Vamos a ver. Campamento. Grota de la Fond. No, esto no era. ¿Qué pasa? ¿Era grota de la Fond? Oye, 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 oye. ¿Qué cojones? ¿Los ha guardado? Aquí. Campamento norte. ¡Qué cojones! Vale, pues lo haremos en el siguiente capítulo. No hay... No hay prisa. No os preocupéis. Vale. Pues vamos a ver. Vamos a ir por aquí. Muy bien. Vamos a coger ese objeto. Es muy importante. Porque da un objeto. Vamos a dar una cosa muy buena. Vale. Que hay limitos normales. No son muy worth de coger. Realmente. Me despejo otra vez. Nada, nada. No quiero nada. Vale. Hay una rama que se puede coger por aquí. Y que lleva un objeto que también es impresionante. Bueno, un Grotisaurio. Bueno, 97 de vida le he quitado. Estás un poco de motherfucking coña, ¿no? ¿Qué hablas? 220, tú. Vale. Ya está mal. Vale. Pues voy a hacer puñalado. Me voy a hacer tontito este. Lo ha muerto en el siguiente turno. Está quebre el oro. Que no cese, hombre. Que no pare la fiesta. Es una fiesta. Es una fiesta. Y a mí, mira. Está, está rotísimo. Lo de la fiebre. Lo de la fiebre del oro no tiene sentido. Vale. Vamos a subir por aquí. Lo que se pasa es que, claro. Me falta oro al final. Al final del día. Siempre te va a faltar un poquito de oro en tus bolsillos. Ja, ja. Pero bueno. Dentro de poco que los enemigos dan bastante más oro. Es muchísimo más worth. Ya os lo digo yo. All right. Este es el primer objeto tocho. Vale. Es otra piedra alcantada. Ya hemos cogido dos. Quita, Verónica. Maldita Funko. Vale. Una fichada. Otro objeto importante. Me he dejado objetos detrás. Pero no son objetos de suelo. Así que no pasa nada. Vale. Lo volvemos a hacer aquí. Un poco de misión imposible. Y continuamos. Vale. Vamos a por los objetos. A ver qué tal. Hay uno que está ahí. Que no sé si puedo cogerlo. Buah. Pero me da un asco, tío. Ah, vale. ¿Puedo saltar? Dime que puedo saltar, tío. No puedo. Vale. Tenemos que coger eso. Es pegando la vuelta. Buah. Pues nada. Vamos a pegar un poquito la vueltecita. Uh. Ojo rojo. Mira. Aquí podéis pillar ojos rojos siempre que queráis. Parapam, 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 parapam. Y vamos a ver si hay platino. Que seguramente en este sitio ya habrá platino. Que es uno de los materiales de siguiente nivel. Siguiente tier. Para fabricar las armaduras brasileñas. Las armaduras que tenemos ahora mismo. Tengo tantísimo que mejorar ahora y todo eso. Que me estén en un hacha que al corazón. Que no lo podéis ni imaginar. Alright. Es el sitio. Pup. Vale. Sí, platino. Os dan. Vale, perfecto. Pues vamos a volver otra vez. Esto es un poco más rápido. Uh. Y ahora vamos a conseguir un super... Ah. Super accesorio. Vale. Rampapam. O sea, justamente por aquí se lo pondré a sword. Seguramente. No lo sé. Sword es el que más quita. Pero tampoco pasa nada. Por no ponerse la vez. Vale. Aquí está la liana. Lo que yo os dije. Lo que yo os dije. Por aquí. Intentar estar al nivel 27, 28 por lo menos. Yo se va al 29 porque... Claro. La verdad es que... Haciendo lo que hago. Lo de atacar y todo esto rápidamente. La lluvia de oro. Subimos de anillo muy bien. Iniciada. Vale, no. Se lo voy a poner. Anillo de fuerza no. Mónica. Se lo voy a poner a este. Aumenta igual la agilidad. Vale. Incluso más. Y da posibilidad de sorprender al enemigo. Un 5%. Si lo mejoramos al tope. Por tanto, se lo voy a poner. Que le vas. Muy bien. Vamos a mejorarlo. Está requete chulo. Y requete bien. Este es uno de los objetos necesarios para... Para luchar al final. Vale. Son buenísimos. Todo esto lo haré en el siguiente capítulo. Vale. No os preocupéis. Vale. Vale. No quiero... Forme chic. Lo tendrá servando. Servando, servando. Iniciada. ¡Uh! Si es dificultad 1. Bueno, bueno. Pues es facilísimo hacerlo. Es bastante mejor. Es bastante bueno, eh. Vale, sí. No te falta ni... Joder. Vale. A ver si puedo darle poco a poco. Perfecto. Vale. Y... Si le doy al de arriba... No. Me pasó. Bueno, de todas maneras, creo que... Creo que ha caído directamente en... En perfecto. ¡All right! Vale. Pues ya tenemos un perfect. Entonces, iremos bastante mejor. También servando será bastante más rápido. Con bastante más agilidad. En el siguiente capítulo voy a tener un equipazo que flipas. Porque ahora que tengo para mejorar todo lo que me salgan los huevos. Vale. Vamos a tener un equipo... Muy, muy, muy completo. Vale. Pues ya hemos cogido ese objeto que era esencial. Vale. Y ya vamos al aguilar de la muerte, amigos. Y nos queda absolutamente nada más que coger. Todo está recto. Vamos a hacer la misión que nos queda. Y el aguilar, como es bastante más... Más largo, lo vamos a dejar ahí. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. All right. Un chelín brasileño. Que ya no nos vale para nada. Se dan tan poco dinero. Es un insulto a la inteligencia que hay chelines aquí. Con la puta cara. Si hubieran 100 en todo el sitio o algo así. Y que los podías ir cogiendo poco a poco. Opa. Un pedernal. Madre mía, un pedernal. Si un pedernal es delincio del juego, cabrones. Una rama rosa. Ya. Por favor. No me deis más mierda. Bueno, hierba de luz no tengo ni idea de lo que es. Pero tiene pinta de ser caca. Vale. Pues justamente vamos por aquí arriba. Y nos iremos al aguilar de la muerte. Es una especie de acantilado barra montaña. Y vamos a hacer la misión, como bien digo. Y unos enemigos. Ah, que son bastante poderosos. Hay que llevar cuidado. Estos cangrejos ya hemos luchado. Y, oh, la rama aquí se pone a brillar. Hay un orbe cerca. Uy, mierda. Quería coger este objeto. Y ahora me va a venir el bicho este... Como un destornillo. Bueno, me paso por aquí. Ya está. Vale, fuera de aquí, hombre. Fuera de aquí. Que fuera de aquí. Que yo he luchado con vosotros. Que fuera de aquí. Lo huevo. Lo huevo. Quiero un huevo. Quiero un huevo. Quiero un huevo. Vale, torriditos. Tiro el oro. No quiero saber más de ustedes. Que esto... Estoy haciendo una guía, hombre. Tenemos que ir rápidos, hombre. Vale. Vamos a subir por aquí. Uy, va. Y... Tenemos que buscar... ¿Veis? Aquí hay una especie de... De... No entrar, sino no hubo una razón. De... A cartel, ¿vale? Y por detrás. Si vamos por detrás de este cartel. ¿Os acordáis que un buen monstruo... Hubiera puesto detrás del cartel esto? Pues... Parece una copia. Debe ser la Minimound. Vale, pues ya la tenemos. Me he enamorado de un hombre de otra especie. Ha sido amor a primera vista. No puedo olvidar de su pelo suave y sedoso. ¿Qué debo hacer? Para empezar, no te preocupes por la especie. Recuerda que el amor no tiene 11 límites. Lo que debe de hacer es compartir un secreto con el objeto... ¿Qué? Con el objeto de tu adoración. El secreto no importa. ¿Qué? Después solo te hará falta. Es el peor consejo de la historia. Vale. Un futuro juntos os aguarda. Buen chance, mademoiselle vocabizadora. Joder, macho que asco. Vale, pues ya está. Ya lo sabemos. Que no hay límites. El amor no tiene límites. Que... Lo mismo de todos. Un vendehumo del tamaño de John Derry. Vale. Deja la mortalita. ¿No ha ido a mamar? Casi ha ido a mamar. Ahora ha ido a mamar. Perfecto, brota. Estos enemigos ya no dan ni experiencia. Así que estamos a un nivel óptimo para estar aquí. Muy bien. Pues vamos a descansar aquí. ¿Vale? Y bueno, antes de ver, pues nos vamos a ir a la Academia de las Mini Medallas. Y en el siguiente capítulo continuaremos desde este punto, ¿vale? Alright. Y como digo, continuaremos desde este punto, ¿vale? Vamos corriendo como Sanguangos a darle el bonito o apreciado objeto de esta mujer, Besucona. Parece que nos ha salido bastante bien la jugada, entonces. ¿Esa es la mujer, Besucona? ¿Estaba afuera? ¿Por qué la habéis afuera? ¿Viste una mujer, Besucona? A lo mejor hay más de una mujer, Besucona. Que no son pocas, hombre. Están todos los bichos aquí comiendo. ¡Hay una dracanina! Vale, eso me ha hecho gracia. Vale. Estaba aquí. Ahí está el punto morado este. ¡Hola! Me han cortado, ¿verdad? Tú, este moloroso tiene pinta de tener algo importante que decirme. Cuéntame. ¡Toma! ¿Debo compartir un sacado con mi amado? Sabía que me diría eso. ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Qué malo eres! Deja de jugar con mis emociones. Has roto toda la meja. Empecemos de nuevo. ¡Ay, la puta que te parió! Vale. ¿Sí? Fui a visitar a mis padres de Aniodor. Y allí te vi por primera vez. ¿Qué? ¡Fue que maté a tus padres! Desde entonces soy priserio de la pasión. Soy tuya, suerte. Ahora y para siempre. No te preocupes por mí. Dejame que madure nuestro amor. Y no se habrá mucho más dulce. No podemos estar juntos. ¡Qué asco! Gracias por el uniforme. Pero. ¡Ay, Dios! Voy a tener pesadillas. Esta mujer. Haciéndome felaciones bestiales. Bueno, una cosa ya está hecha. Espero que os haya gustado este capítulo. Dadle a like. Favoritos. Suscribiros. Y vamos a tener una foto aquí. Mira de reojo. Y hasta el próximo capítulo. Voy a llorar. ¿Vale? Hasta luego. Voy a llorar. Voy a llorar.